El verano se fue, y llegó el invierno. El viento del verano se fue, llegó la hora del frío invierno. Donde vivo es imposible ver el mar, estás tan lejos no puedo tocar tu cabello. Nos pasamos el verano cantando, paseando por arenas doradas. Somos los dos muy buenos amigos, ahora en frío cada uno en su casa. El verano pasó volando, esta vez ha sido muy especial. Encerrados por las circunstancias, verano por favor vuelve a estar. El viento del otoño se está marchando, los colores en el bosque son. El amor es más íntimo en invierno. El verano hay que soñarlo, está lontano. En invierno las noches no terminan, más te sientas muy bien en tu casita. Cada noche que estamos mano a mano, la pasamos soñando con el verano. El verano pasó volando, esta vez ha sido muy especial. Encerrados por las circunstancias, verano por favor vuelve a estar. El verano pasó volando, esta vez ha sido muy especial. El verano pasó volando, esta vez ha sido muy especial. No, 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 no.